Música 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 Teñido marín de do pingüe dicaramácaratítele fue yo no fui, fue teté pégale, pégale que ella fue Muy bien La clase del día de hoy fue la clase ya divertida que hemos tenido, ¿no? En los días que hemos empezado el cuarto bimetre, chicos, cuarto bimetre se nos acaba el año pero vamos a terminar el año siendo campeones, terminando y aprendiendo todo lo que hemos ido conociendo en el transcurso de nuestro año lectivo escolar vía Zoom. El día de hoy nos toca en trazos una nueva técnica, les cuento. Acá atrás tengo un cerdito, pero no voy a usar crayola, no voy a usar pincel. ¿Sabe cómo vamos a trabajar? Vamos a usar la parte de atrás de nuestros plumones y vamos a ir haciendo esta forma de pintar. Vamos a hacer esto y vamos a ir haciendo así en nuestro cerdito, miren, con la tapa de nuestro plumón. Ahí está. Vamos, usamos un poquito de témpera y seguimos a nuestro cerdito. Miren, va quedando bonito. Poquita témpera nada más para que no se manche y se vea bien. Ahí está. Miren, está bonita esa técnica de usar la parte de atrás de la tapa. Ahora sigo con otro color de témpera. Ahora voy a hacer con el rojo, a ver. Igual. Ah, miren. ¡Wow! Vamos a trabajar de esta forma. Se ve mejor. Vamos pintando el cerdito. Con las tapitas de las tapitas de plumón. Ahí estamos. Listo. Hay otra tarea más. Hay otra tarea más. Vamos a trabajar ahora con sello de papa. Con sello de papas. Tenemos aquí. Aquí. En esta tarea vamos a hacer sello de papa. Vamos a ponerlo. Vamos a pegarlo por acá. ¿Dónde está mi limpiatipo? Ah, por acá lo puse. Voy a sacar un poquito de limpiatipo. Y vamos a pegar acá. Tenemos tres hojitas para trabajar. Vamos a ponerlo acá abajo. Y vamos a hacer con... Listo. Con sello de papa. Yo ya hice mi sello. Por aquí está. Ustedes modelan como deseen. La figura que deseen. Y vamos a meter por acá la papa. Vamos a achicarlo un poquito porque no entra. Ahí estamos. Ahora sí. Le metemos acá la... Uy, 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 uy. Chuchuchuá, chuchuá. Chuchuá, guá, guá. Chuchuá, chuchuá. Ahora sí. Le mojamos con témpera. Uy, no quiero agarrar la témpera. A ver, le empapamos con témpera. Y ponemos acá, a ver. Ah, miren. Sellos de papa. Vuelta. Echamos témpera. La mojamos bien con témpera. Y hacemos... Y hacemos... Ahí está. Ustedes hacen la figura que deseen para trabajar en lo que es sello con papa. Estos son sellitos con papa. Vamos a hacer acá. Ahí. Y ahí. Por acá. Otro. Ajá. Sellos de papa. Bien. Hemos hecho técnica. Arriba con la parte de la tapa del plumón. Hemos hecho en las dos formas, ¿no? En la circular, acá está todo sellado. Y en él, la parte de adelante, la parte de la boca del plumón. Y acá abajo, estamos haciendo sellos con papa. Sellos con papa. Ahora, otra técnica más. Vamos a trabajar. Eso sí, va a ensuciarse nuestras manos. Se van a ensuciar nuestras manos. Voy a bajar este trabajito. Lo voy a poner acá abajo. Y la otra hojita la voy a poner acá arribita. Lo que vamos a hacer con las manos. Vamos a pegar aquí. Al derecho. Al revés. Vamos a hacer sello con las manos. Acá nos toca trabajar sello con las manos. Y vamos a trabajar. Vamos a poner acá arribita para que se vea bien chévere. Y ahora sí, voy a echar témpera. Sello con las manos. Con las manos. Con las manos. O sea, de que yo, mi mano debe estar con témpera. Vamos a echarle sellito. Aquí tengo témpera. Voy a combinar los colores. A ver cómo sale. Voy a combinar los colores. Y de acuerdo a los colores que combino, voy a poner el sellito. Voy a hacer con mi mano. A ver, voy a ir combinando azul. Ahora voy a echar verde. Voy a echar verde. Y ahora lo voy a combinar. Lo voy a combinar para hacer la clase. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, combiné verde, rojo y azul. Y sello con las manos. Si yo hago esto, chicas. Aunque mi mano es más grande. Y ustedes más pequeños. Se va a ver mejor. Vamos a ponerle. Ahora sí. Ahí está. Uy, me falta un dedo. Chichere, chechere, 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 chechere. Ahora, chechere, 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 chechere. Mire, sello con las manos. ¿Qué le parece? Ahí está. Sello con las manos. Ahí están las tres formas que hemos trabajado el día de hoy. Tapita de plumón. Sello con las manos. Y sello con las papas. ¿Ya? Sello con las papitas. Ahora les voy a mencionar las páginas del libro que van a trabajar. De este tema. Ahora mi mano está llena de... Témpera. Llena de témpera. Voy a hacer mi mamito. Para poder mencionar las páginas del libro de trazo. ¿Qué es lo que van a hacer las páginas? Ya, son tres hojitas. Van a trabajar la página número 79, la 75 y la 77. Ya estas son tres hojitas que van a trabajar de la tarea de trazo. Y nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos. ¡A estudiar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!